Damos la bienvenida también a las autoridades que nos acompañan esta mañana en la mesa directiva. Saludamos al doctor Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura. Al doctor Aquiles Rigail, vocal del Consejo de la Judicatura. A la doctora Beatriz Cadena, presidenta de la Mesa de Verdad y Justicia por los Derechos de los Exjudiciales Destituidos. Al doctor Manuel Rosero, secretario de la Mesa. Saludamos también al doctor Esteban Donoso, asesor de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. Y al ingeniero Oscar Ayerbe, miembro de la Mesa. A continuación me permito invitar al doctor Aquiles Rigail, vocal del Consejo de la Judicatura, para que haga uso de la palabra. Está prendido el micrófono desde ahí. Muchas gracias. Realmente para mí, a mis años ya bastante añejo, es un honor, una distinción muy grande y un sentimiento muy profundo que sale del corazón y de la mente de estar participando con ustedes en estos actos de reivindicación y de justicia. Porque aquella bellaquería, perversidad y maldad que caracterizó a los anteriores miembros del Consejo de la Judicatura, que atropellaron todos los procedimientos legales y humanos y éticos para destituir a jueces honestos y a juezas probas, así como también a funcionarios de justicia. Créanme que este es un acto que marca los años que me quedan de vida, porque hemos resuelto, el doctor Merlo y yo, quienes conformamos el Consejo de la Judicatura, no dar un paso atrás. Y avanzar firmemente, firmemente, bajo el liderazgo del doctor Marcelo Merlo y la asesoría, por supuesto, de distinguidos profesionales que nos acompañan, para que se forme definitivamente ya, sin ninguna otra demora, ni la autoría, el procedimiento y los protocolos para que esto se resuelva lo más pronto posible y con toda la justicia que corresponde. Sin miedo a la justicia. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias al doctor Aquiles Rigaíl. A continuación, por favor, solicito la intervención de la doctora Beatriz Cadena, presidenta de la Mesa. Señoras y señores locales, señores miembros de la Mesa, colegas todos, de todo el país se han trasladado exjudiciales perseguidos, defenestrados, y legalmente por el Consejo de la Judicatura y legalmente por el Consejo de la Judicatura, cesado. ¿Y por qué? Las personas que aquí están son profesionales de mucho mérito, que ganaron concursos y que, además, con sobrado conocimiento y experiencia en materia de justicia, fueron perseguidos y destituidos por no obedecer a la política del gobierno anterior. De más está decir que el Consejo de Participación Ciudadana procesó 882 denuncias por intromisión evidente en la justicia. De estos casos, se establecieron cuestiones emblemáticas por afectación directa a derechos de ciudadanos. Y, desde luego, en la resolución 037 de 4 de junio de 2018, determinaron redes, vinculación y justicia autoritaria. No está por demás recalcar que, de manera puntual, se señalaron casos que estremecen la conciencia ciudadana, porque montaron todo un aparataje de justicia para perseguir a judiciales y a ciudadanos. Para todos es conocido que la función judicial es a donde convergen todos los conflictos de la ciudadanía, ya sean públicos y privados. Y si resulta que es una justicia maniatada y sumisa, ningún ciudadano tiene seguridad jurídica. ¿Y por qué no decirlo? Tenemos una constitución maravillosa, en que se establecen derechos humanos fundamentales y derechos constitucionales que han sido vulnerados de manera flagrante. Esto fue recogido por el Consejo de Participación Ciudadana, y que en ese informe cesó al doctor Gustavo Yal y los vocales de ese tiempo. No obstante, los alfiles y las personas están intactos y manejan la justicia actualmente. En un gesto valiente, el actual Consejo de la Judicatura Transitorio recogió y asumió la defensa de los derechos de exjudiciales defenestrados, en cumplimiento a la decisión del pueblo ecuatoriano que le confirió al Consejo de Participación Ciudadana. No obstante ello, observamos también que el propio estamento administrativo y de patrocinio del Consejo de la Judicatura interpone recursos para dejar en indefensión a los exjudiciales. Y señores, esa es una de las injusticias más graves. Es como que los funcionarios exjudiciales carecemos de derechos. No obstante ello, al crearse la Mesa de Verdad y Justicia con resolución 094A del Consejo de la Judicatura Transitorio, se viabiliza una posibilidad de restaurar la confianza en la justicia. Y para ello, para el funcionamiento de las mesas, contamos con veedores internacionales acreditados que en audiencias públicas van a reseñar los casos de los ciudadanos perjudicados, de todos los desjudiciales. ¿Qué decir de una Constitución que en el artículo 3 consagra el derecho fundamental a una justicia sin dilaciones? Señores, este es el clamor y esto es lo que nos une. Que la verdad y la justicia sean una realidad, no solo un enunciado constitucional, sino una vivencia para todo el Ecuador, para que todos tengan certeza de que efectivamente la función judicial es eso, equidad y justicia para todos. Gracias. Muchas gracias a la doctora Beatriz Cadena, presidenta de la Mesa. A continuación, invito a tomar la palabra al doctor Manuel Rosero, secretario de la Mesa. Señor doctor Marcelo Merdo, presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Aquiles R. Gail, vocal número uno del Consejo de la Judicatura, miembros de la Mesa, hermanos más que compañeros, hermanos judiciales. Acogiendo un poco las palabras de la doctora Beatriz Cadena, se les hace un cordial llamado a todos los exfuncionarios judiciales destituidos desde el año 2007 de manera ilegal, tanto por la Corte Nacional de Justicia de ese entonces, como del Consejo de la Judicatura Transitorio del ingeniero Paulo Rodríguez y del anterior Consejo del doctor Gustavo Yal, para que presenten sus carpetas ante la Mesa de Verdad y Justicia hasta la próxima semana, hasta el día jueves de la próxima semana, jueves 24 de enero, y se les convoca también a la Asamblea General de Ex Servidores Judiciales, que se llevará a efecto en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar desde las 3 de la tarde. Se les ruega el día viernes 25 de enero del año 2019. Esperamos contar con la valiosa colaboración y presencia de cada uno de ustedes, que demostrará de que cada uno de nosotros no sucumbimos ante presiones de ningún consejo, y que quienes estamos aquí fuimos la piedra del zapato del gobierno de turno. Gracias. Muchas gracias al doctor Manuel Rosero, secretario de la Mesa, por su intervención. A continuación, invito a hacer uso de la palabra al doctor Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura. Un saludo muy especial a la doctora Beatriz Cadena, presidenta de la Mesa, al señor secretario, al doctor, y desde luego, pues, con mayor satisfacción, la presencia aquí del doctor Aquiles Gail, mi compañero, en esta lucha infatigable para recuperar la justicia dentro de la justicia. Con el doctor Aquiles Gail, apenas llegamos acá, a este consejo, nos preocupó muchísimo el recorrido histórico de lo que ha vivido este país desde el año 2007. Al país le consta cómo hemos venido luchando desde muchos espacios respecto a lo que le significa al Ecuador los 10 años de correísmo. 10 años de correísmo, sobre todo, señores de los medios de comunicación que este rato están cubriendo este importante acto histórico. 10 años de correísmo, que no es fácil desmontarlo a través de un consejo de la judicatura transitorio, que inicialmente, pues, estábamos previendo, duraríamos cuatro meses. Cuatro meses frente a 10 años es bastante diferencia, pero hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y lo seguiremos haciendo hasta el último segundo que pertenezcamos acá. Y por eso es que, precisamente, lo he comentado en los últimos cuatro días en los medios, hay una desesperación para que lo que hay que hacer no se haga. Y eso no lo vamos a permitir. No puede ser que en este país, desde Carón de Lec, una línea de teléfono rojo, que era la línea que había entre Moscú y Washington, cuando en plena Guerra Fría, si no había esa línea, el país podía desembocar en una guerra nuclear y acabar con la humanidad. Era justificable esa línea roja, para prevenir un mal terrible. Pero aquí, esa línea roja no era para prevenir el mal, era para hacer el mal. Y entonces, esto nosotros lo hemos dado la vuelta en un giro realmente de 180 grados. No de 360 para volver a lo mismo, porque sería absurdo, con injusticia, combatir la injusticia. 180 grados es ponernos en el escenario opuesto a efectos de corregir lo que estamos tratando de corregir. Entonces, llegamos acá y dijimos, apliquemos el mandato, como bien decía, y nos recordaba la doctora Cadena, doña Beatriz, nos decía, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, tiene un mandato popular de más o menos un 70, y en ciertos casos como este, del 75% de ecuatorianos, para efectos de corregir todo lo que ocurría en materia de funcionamiento de muchas instituciones, entre las cuales el Consejo de la Judicatura. Dentro de ese mandato popular, se deriva un mandato adicional, que es toda la documentación que acopió, siguiendo un debido proceso, del pueblo ecuatoriano, de ustedes, de los judiciales, de los ciudadanos en general, respecto a lo que se hizo acá en el Consejo de la Judicatura. Y ahí aparecen justamente más de 800 casos de jueces destituidos por no doblegarse ante esa visión perversa de un ciudadano que tuvo la audacia, tuvo la audacia en alguna entrevista pública decir, yo soy el jefe de todas las funciones del Estado. Este es un economista, no sé en dónde se graduó, pero los economistas aquí en el Ecuador, algo saben también de leyes, y saben que una cosa es ser el representante legal del Estado. El Estado es la sociedad jurídica de 17 millones de ecuatorianos, es una gran sociedad jurídica, que tiene que tener un representante legal, pero eso no significa que ese representante legal, ese representante legal de las funciones autónomas e independientes del Estado, como es la función legislativa, hoy Asamblea Nacional, la función judicial, Consejo de la Judicatura y todo lo que está alrededor nuestro, la función electoral, y se inventaron esa famosa función de transparencia, que no sirve para nada. Entonces, ese señor economista, sin ningún entendimiento de leyes, llegó a decir que Montesquieu está equivocado. Bueno, imagínense, quiso cambiar la historia, en la historia de la humanidad, 10 años, el tamaño de una décima de segundo, si no puede un señor pensar que ya está en otra época de la historia. Entonces, tuvo la audacia de decir, soy el jefe de cada una de las funciones del Estado, tengo que meter la mano en la justicia, porque yo soy el jefe de la justicia. Y entonces, en esa línea roja, que no era para evitar un cataclismo como había entre Moscú y Washington, había una línea roja para provocar el cataclismo, que era simplemente, aquí yo mando. ¿Yo mando para qué? Para que este rato de los ecuatorianos tengamos una deuda pública de alrededor de 80 mil millones de dólares, que no pagará la generación actual, ni los hijos ni los nietos, asumiendo un salario básico como el actual, no pagará ni siquiera en 20 años. Esa es la herencia. Y entonces, claro, tiene que decirnos que nosotros estamos aquí porque queremos combatir injustamente. No, señores. Observando el debido proceso, se ha creado esta mesa. Y por favor, señores, nosotros podemos no estar aquí mañana o el lunes, no sabemos qué puede pasar con estas impugnaciones que a su vez quieren deformarlas, diciendo que son intromisiones, no sé de qué. En todo caso, el tema es que esta mesa queda instalada y va porque va. Y ustedes tienen que hacerla respetar. Porque el Estado ecuatoriano, señores periodistas y los que escuchan a través de los medios, ustedes, ¿qué es el Estado ecuatoriano? Somos 17 y un poquito más de ciudadanos, que tenemos todos iguales derechos. Y los servidores públicos, los que estamos aquí, los dos, somos mucho más responsables, mucho más humildes, o deberíamos entenderlo así, porque los dueños del mandato son ustedes, los 17 millones ecuatorianos. Si fuéramos de un país en donde los mandantes sean un millón, no es problema. Pero si nos mandan 17 millones, tenemos que ser más humildes, porque tenemos que sentirnos bajo el sobrepeso de esa cuantía de ciudadanos. Ahí están ustedes, están sus familias, están sus hijos, están sus nietos, y contra ustedes se han cometido las más altas perversidades. En esta línea roja, tienen que fallar así. No pueden fallar, por ejemplo, contra el Estado. Hace poco en algún medio yo decía, y que me entiendan los medios de comunicación, que me escuchan, porque a veces la pregunta es, ¿y qué pasa con el chisme de la presidenta de la Corte? ¿Qué pasa con el chisme? No, señores, vean a lo de fondo, vean por favor lo de fondo ecuatorianos. Aquí se dio la consigna de que no se puede fallar contra el Estado. Ustedes, las familias, nosotros, los ciudadanos de a pie, no importa que andemos en auto, pero los ciudadanos comunes y corrientes, cuando tenemos o teníamos o seguiremos teniendo predeterminaciones tributarias injustas, reclamamos o no, tenemos que reclamar. Tenemos que defender nuestro patrimonio, el patrimonio de nuestra familia. Nuestras familias comen con nuestros ingresos. Cuando injustamente a un servidor público le hacen una determinación tributaria injusta porque no ha manejado bien las deducciones, etc., tienen que demandar, reclamar. Consigna, no fallar contra el Estado. No fallar contra el Estado. Pero si el Estado somos los ciudadanos. Esta es la mentalidad. Yo diría a un chico de tercer grado, si puede entenderlo. Si el Estado somos todos. Al no fallar contra el Estado, entendiendo que el Estado son los señores que se han llevado 80 mil millones de dólares. Qué barbaridad. Si el Estado somos todos. Y los dirigentes, los tributaristas saben que esa consigna fue perversa. Ustedes por oponerse a eso, fuera. Error inexcusable. Una figura, ustedes son abogados, que solo proceden alzada. Una vez que el juez del último nivel dice, aquí hay un error inexcusable porque el inferior, etc., el mediano, etc., y en la última instancia. Y solo luego de que en el último nivel se determine esa especie de prejudicialidad, el Consejo podía actuar. Porque así manda la ley. No, señores. Desde aquí, error inexcusable. Cuando pasará, advierte esto. Ah, no, cuidado, ¿no? Ya se dieron cuenta. Entonces, ahora ya vamos, pues, a inteligencia manifiesta. Porque era absurdo aplicar esto de dolo. Ya sería una salvajada. Por eso es que aquí, con el doctor Esteban Donoso, que ha estado en contacto con nuestra distinguida doctora aquí presente, hemos conformado estas mesas. Y, por favor, estas mesas tienen que seguir. El doctor Aquiles y yo, él desde Guayaquil y yo desde Quito, vamos a estar vigilantes. Que los que nos sucedan no puedan desmantelar esto. Porque si lo hacen, arde Troya. ¡Qué parísima! Y desde ese punto de vista, sí, precisamente me hacía este dato un acuerdo muy importante. Estas mesas van a tener una característica. Pero, primero, son mesas de ustedes, son mesas ciudadanas, son mesas de los auténticos ecuatorianos. Ustedes son jueces que entraron a la carrera a través de concursos, a través de merecimientos. No son unos don nadie. Nosotros, nuestra generación, siempre, al mirar a ustedes, reconocíamos el señorío de un juez. Les cedíamos la vereda, ¿no? Porque, en definitiva, merecen ese respeto. Porque representan la administración de justicia. ¿Y qué es la administración de justicia? La única razón de ser del Estado. ¿Para qué se organiza un Estado? Para que administre justicia. Y de servicios públicos. Pero, como quieran los servicios públicos, también podrían dar los particulares o a uno mismo. Pero la administración de justicia, si no, pues volveríamos a la ley del talión. La administración de justicia es la razón de ser del Estado. Y por eso es que, precisamente, esta mesa tiene que funcionar y, como tiene total autonomía, porque es un derecho, además de la Constitución, tiene la solvencia de una veduría, una veduría muy importante, que le da un alto poder moral a esta veduría para que nadie se atreva a desmantelarla. Las decisiones que se vayan adoptando en esta mesa, me parece muy bien que haga el recuento, que hasta el 24 de enero, ojalá nos escuchen, pues todos los afectados a nivel nacional, hagan valer sus derechos. Y luego, pues, hemos estado trabajando ya alrededor de un mes y medio, ¿no? Ayer me dijo que faltaba un espacio. En ese instante, ¿verdad, doctor? Ordené que se les dé aquí todas las facilidades. Si tengo que yo ceder mi despacho e irme a trabajar en el sótano, está a disposición de ustedes. En todo caso, con la veduría ciudadana, esto va porque va. Y una vez que se den las conclusiones respectivas, pues tienen que aplicarse las reparaciones que correspondan. No quiero avanzar más porque sé que los medios de comunicación tienen este rato una convocatoria a Carondelet para un anuncio que entiendo que van a dar ahí respecto de un poco de recursos en el combate a la corrupción. En donde ustedes han sido los líderes. Ustedes con su actitud ya dieron una muestra de un martirio. En definitiva, son mártires de la lucha contra la corrupción. Y por eso vamos a considerarlos así y a hacer respetar sus derechos. Gracias, señores. Muchas gracias al doctor Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, por su intervención. Damos paso inmediatamente a la ronda de preguntas por parte de los medios de comunicación. Iniciamos, por favor, con Sara Ortiz, de Diario El Comercio. Buenos días, doctor. Yo quiero saber dos cositas. La primera es cuántos funcionarios judiciales o cuántos jueces fueron destituidos y si esta mesa también va a incluir a fiscales y defensores públicos que también fueron destituidos entre el 2007 y 2017. Y mi otra pregunta es por un tema muy importante que también tiene que ver con la administración de justicia y es si es que el Consejo de la Judicatura puede certificar que hubo irregularidades en la designación para la Corte Nacional de Justicia, específicamente si es que el nombramiento de la doctora Paulina Aguirre o su concurso en su proceso de selección, hay o no esa prueba de… la prueba psicológica y la prueba teórica que es lo que se ha dicho que no existe. Sobre la primera pregunta le rogaría, doctora, que sea usted la que dé los números porque esta mesa está trabajando con total autonomía y yo prefiero que ciertas respuestas ya den ustedes a través de la doctora que les representa. Les comento, la mesa de verdad y justicia hasta el momento hemos recopilado 770 denuncias de jueces, fiscales, ayudantes judiciales, secretarios, notarios, porque el atropello fue a todo nivel. Ahora bien, se ha hecho un desglose porque básicamente Participación Ciudadana dice en un primer instante los casos de error inexcusable y que yo los califico de horror inocultable. Y de esos casos de los que la mesa ya tiene determinados, me permito leer, son 130 jueces, 23 fiscales, 12 secretarios, 5 notarios, un defensor público y un ayudante judicial, en total 172 personas. Y en este punto hay que recalcar una cuestión importante. El Código Orgánico de la Función Judicial determina que el error inexcusable solo es aplicable a fiscales y jueces, pero un exceso y abuso de autoridad. Lo hicieron extensivo y con evidente atropello a secretarios, notarios, defensores públicos y ayudantes judiciales. Esa a ustedes les da la medida de la vulneración evidente de derechos hacia un sector importante, el de la administración de justicia y por el que todos los ciudadanos, incluidos los exjudiciales, estamos en una situación de indefensión y vulneración evidente de derechos. Bien, qué bien las cifras que acababa de dar la doctora. Yo creo que, por favor, la representante tal importante diario del comercio y además todos los medios, fue una pregunta muy puntual y una respuesta muy puntual, que tiene dos partes. No solo que aplicaron mal el error inexcusable que usted le cualifica, ¿cómo? Horror inocultable. Horror inocultable. Yo creo que voy a grabar esa frase para toda mi vida en lo que me resta. Y lo segundo, cómo incluso se hizo extensivo a quienes no cabía. Miren, esto refleja lo que significa que alguien que se dijo, es el jaguar de América, como el mejor presidente del continente, no tenga idea de que no se puede en derecho público hacer estas barrabasadas, algo que no tiene sentido. Bien, ahora sí la segunda pregunta. Yo en esto quiero ser muy firme y categórico, porque posiblemente la misma pregunta que van a hacer muchos otros medios. A ver, distingamos las cosas. Me refiero al tema de la presidenta de la Corte Nacional de Justicia. El día 19 de mayo, anoten la fecha, 19 de mayo del año 2018. El doctor Julio César Trujillo, anoten el nombre, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, cuya autoridad histórica y moral no solo emana de la consulta popular del 4 de febrero, emana de una vida llena de méritos, extraordinaria y que da ejemplo a las nuevas generaciones para que sepan que hasta el final de sus días hay que vivir y morir así. Bien, él, de acuerdo con la investigación que recogió ese consejo que él tan dignamente e históricamente y en buena hora lo preside, toda la información que llegó de aquí, de este edificio, que recordarán, mandaron en camiones. Inclusive decían, bueno, ¿cómo podemos abrir camiones? Hubo ahí hasta una cosa media disparatada, no quiero hacer juicios de valor. Pulieron esa información, depuraron esa información, hicieron un muestreo. Ojo, un muestreo, porque cuando uno aplica el muestreo a la generalidad, pueden salir muchas otras cosas más. Ahí aparecen, pues, este número de jueces injustamente destituidos. Ahí aparece la injusticia cometida contra nuestro amigo Óscar Ayerbe. Aparecen muchas cosas. Ahí aparecen, ahí, no es Marcelo Merro ahora el que anda con chismografías o con contactos con X o Y personas. Ahí aparece, en esa información, que había irregularidades. Porque cuando llegó la información de aquí, los técnicos que la revisaron, ellos encontraron una serie de irregularidades en los procesos de los concursos para la designación de los jueces de la Corte Nacional. Ecuatorianos, la Corte Nacional, de acuerdo con la actual Constitución, se compone de 21 magistrados con los respectivos con jueces, duran nueve años en sus funciones. Y por eso es que el primer grupo, como se van renovando cada tres años, el primer grupo no podía durar sino tres, porque tenían que salir, quedarse, tenían que renovarse tres. En el segundo grupo, en el 2015, sí, tenían que salir tres más, porque son nueve años, durar tres años, son nueve miembros, son siete, perdón, siete en cada grupo. Entonces, el segundo grupo duró seis años, y los actuales ya duran los nueve años. Bien, dispone, el doctor Trujillo, al Contralor General del Estado, a quien ayer yo le he llamado al teléfono, le consta al doctor aquí, le voy a indicar por qué lo lleva al teléfono. Entonces, dispone que la Contraloría General del Estado, yo soy ex-Contralor, yo no tengo que ver este rato con lo que haga, o deje de hacer la Contraloría. Yo cuando fui Contralor, les consta al país que el propio Presidente de la República me dijo que cómo es posible que el Contralor propuesto por él se vaya contra su gobierno en cosas de cosas. Le dije, sí, me fue contra el gobierno en todo lo que sea corrupción, no me importa un comino. Bien, entonces dispuso que la Contraloría General del Estado haga un examen especial concreto, sólo sobre eso. Distinguida periodista del comercio. Y seguimos periodistas. Un examen especial sobre los concursos para los ingresos, en las tres tantas de ingresos, de los operadores de justicia en la Corte Nacional. Ese examen se terminó hace cuatro meses. Entonces, me llegó a mí un ejemplar como Presidente del Consejo de la Judicatura y sobre todo como ex-Contralor. Una especie de bondad de la Contraloría. Pero yo no puedo hacer uso de ese examen, de ese informe, porque los que conocemos derecho público sabemos, y sobre todo los que somos respetuosos de la moral y de las buenas costumbres y de la honestidad, yo no puedo hacer uso de ese informe. Conozco todo lo que está ahí, todo, desde hace cuatro meses, todo. Y que me oigan los 21 magistrados de la Corte Nacional y los 21 jueces. Yo conozco todo ese informe porque lo tengo en mi poder y no puedo hacer uso. La única entidad que pueda hacer uso de ese informe, con las respectivas conclusiones y recomendaciones, es la Contraloría General del Estado. Y le consta al doctor Aquiles Regalí que yo ayer le he llamado al Contralor General del Estado y le he dicho, señor Contralor, por favor, ¿por qué demora la lectura del borrador de informe? Porque el proceso es del siguiente. ¿Saben los ecuatorianos que no han pasado por exámenes de la Contraloría? Se hace un borrador de informe, se lo lee, ahí ya puede concurrir la prensa. Ahí la prensa ya puede enterarse que hay en ese borrador de informe. Se les da un plazo de cinco días para que desvanezcan. Aquí han tenido un exceso, inclusive, cuatro meses. Desvanezcan y luego responsabilidades actúan. Bien, entonces, paralelamente, oígaseme bien, con el legítimo derecho que tienen los legisladores, los asambleístas, los asambleístas paralelamente desde hace varios meses, han pedido al Consejo de la Judicatura información. No me han pedido a mí. La institución se llama Consejo de la Judicatura. El dueño del Consejo de la Judicatura no es Marcelo Merlo. Yo respeto la institucionalidad. La respeto a tal extremo que mi secretaria privada es la misma secretaria que tenía el doctor Yalc. No, 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 no. Perdónenme, perdónenme. No, perdónenme. No me saquen de contexto de lo que estoy diciendo. Cuando yo llegué a la Contraloría, perdónenme, es que ya van a ver la ventaja de esto, cuando yo llegué a la Contraloría, prohibí que me presenten renuncias y le convertí en la mejor Contraloría, según se dice en la historia del país. Yo creo que cuando llegamos acá, queremos que el personal que está aquí no tiene la culpa de esa línea roja. Obedece políticas. Las políticas que tenemos ahora nosotros son diferentes. En ese sentido quiero referir. Entonces, muy bien. Entonces, aquí viene el tema. La Asamblea, la Asamblea pidió información acá. Esa información se remita por órgano regular. Entonces, la Asamblea tiene exactamente la misma información que tiene la Contraloría. Pero hay una diferencia. Que la Contraloría, siguiendo los procedimientos, ayer le pedí al Contralor que compaque de inmediato. Ojalá en unos 15 días ya existan los resultados. Yo fui vedor de la deuda pública de la auditoría que hizo la Contraloría. Y ahí sí se aceleraron los plazos y realmente en 10 días ya se vinculó a Correa por haber hecho sus travesuras para de alguna manera ocultar la forma de cómo superar el 40% del PIB. La Asamblea tiene toda la información que ha pedido desde hace cuatro meses. Ellos la han tabulado y sacan las conclusiones a las que se refiere la pregunta del diario El Comercio. Ellos sacan las conclusiones. Ellos presentaron esto y es un documento público. Presentaron impugnaciones a la terna enviada desde la Corte Nacional. Un grupo importante de asambleístas, no sé si me corrige los dos, son cuatro, cinco, seis, seis, de diferentes partidos, presentan una impugnación señalando no sólo lo que me pregunta la distinguida periodista del diario El Comercio. Preguntan muchas, es decir, hacen aseveraciones muy puntuales al impugnar esa terna. De tal manera que, en concreto, pues, ¿qué es lo que ocurre con los exámenes o no exámenes de la doctora Paulina Aguirre? Es un tema que trasciende mi conocimiento. Yo tengo el informe, lo he leído desde hace cuatro meses, ahí se hacen una serie de aseveraciones, los exámenes de la Contraloría en el borrador de informe, no señalan nombres, señalan hechos, ustedes conocen, señalan hechos que en la lectura del borrador de informe ya son atribuibles a cada uno. Es, ya. La doctora Aguirre dice que ustedes, en el Consejo de la Judicatura, deberán responder porque dicen que no existen exámenes que ella asegura tenerlos en copia. Me parece, me parece muy bien lo que usted acaba de leer, de lo que acaba de decir la doctora Paulina Aguirre, yo también escuché hace 20 minutos, el momento de bajar acá. La doctora, aprovecho para responder a la doctora a través de su digno intermedio. también el Pleno del Consejo no ha intervenido en absoluto, no sé si está aquí la Secretaría del Consejo, el Pleno del Consejo, estamos aquí dos de los cuatro del Pleno, en absoluto ha intervenido en certificaciones y en cosas por el estilo. ¿No habla del Consejo de la Judicatura? No, pero por favor. El Consejo de la Judicatura es una institución, por eso yo dije, yo respeto a las instituciones. Esto se canaliza automáticamente y han sabido eso. Todos los pedidos, distinguido periodista, todos los pedidos que han hecho los asambleístas, los ocho, diez, no sé cuántos, se tramitan por órgano regular. Acá al Consejo entran, no les exagero, alrededor de dos mil comunicaciones diarias. No llegan ni al Pleno ni al Presidente. Automáticamente se canaliza al departamento correspondiente. Entonces, si un legislador pide que se certifique los exámenes que se han dado o no se han dado dentro del proceso, etcétera, etcétera, eso se canaliza directamente al departamento que corresponda y ese departamento certifica lo que corresponde. Yo desconozco totalmente aquello. Créamelo, no estoy ocultando nada. Lo que sí yo conozco todo, pero eso no lo puedo usar. No solo eso, yo conozco todo lo que ha ocurrido, pero no lo puedo usar porque, de acuerdo con la ley, los únicos que pueden usar un informe son los que son los afectados por ese informe. Yo no soy parte de esa auditoría. A mí se me hizo llegar por delicadeza, nada más. Pero es un tema secundario. El examen, la asamblea tiene, los asambleístas tienen no solo la información que recabaron los auditores de Contraloría, tiene posiblemente mucha más información. Inclusive, me mandaron oficios, mandaron al Consejo oficios un poco molestos que por qué no atienden ciertos departamentos de información que han solicitado y por secretaría se dispuso, como es obvio, que eso se atienda todo lo que pide en la asamblea. Eso es todo. Bien. Doctor Marcelo Merlo, damos paso por favor al señor Juan Carlos Boada de Radio Distrito. Doctor Marcelo Merlo, señoras y señores, buenas tardes. Con afecto y con respeto estoy a su costado derecho. Acá estoy, el hombre del sombrerito. En la comunidad ecuatoriana y en la comunidad quiteña todavía hay recuerdos, por ejemplo, del accionar de la Pichicorte. entre otros tantos casos. Tengo casi 50 años y recuerdo, por ejemplo, la sucretización, los impactos de la dolarización y en fin. Ahora va mi pregunta. El doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y Abogados del Ecuador, que está participando en una comisión para la designación de magistrados del país, ha sostenido en el medio de comunicación en el que yo laboro lo siguiente. Analizando la participación de quienes buscan esas magistraturas, él llega a la conclusión de que el nivel de conocimiento jurídico de los jueces en término medio no es el óptimo. No es el óptimo. Que se necesita capacitación, que se necesitan cambios en el manejo del modelo operativo jurídico en el país. Y también, indudablemente, sostiene y señala que sí, que al interior del sistema judicial ecuatoriano han habido jueces muy honestos, totalmente transparentes, pero también han habido jueces que no sólo en la historia reciente, sino en la pasada, han juzgado y han decidido mal. Por lo que él pide, pues, que existan jueces sabios, transparentes, ecuánimes, bien cienciados, bien conocidos, dice él. Aquí mi pregunta para usted o para la doctora Beatriz Cadena. ¿Será que a los 770 abogados que han presentado denuncias se les va a restituir de insofacto o habrá una especie de tamizaje, una especie de análisis de su hoja de vida, de su actuación, de los casos que han resuelto para bien, para verdad y para justicia del país? Muchas gracias. Voy a tomar la palabra. El Consejo de la Judicatura cesado con resolución 69-2018 archivó 196 expedientes administrativos. ¿Ya? O sea, sencillamente obraban a su gusto y sazón. Y de igual manera ocurre que a muchos defenestraron con sumarios de oficio, sin denuncias, sin quejas, sin reclamo, porque eran un obstáculo para el capricho del mandante de ese tiempo, ¿no? De más está decir que los méritos están a la vista, porque las personas que fuimos cesadas, mejor dicho, no cesadas, destituidas, teníamos los mayores merecimientos, medallas de oro, maestrías, posgrados, docencia universitaria, carrera judicial, señores, no éramos ningunos improvisados. Y sí, yo hablo con absoluta y total frontalidad, porque a Beatriz Cadena y a mis compañeros no nos pueden tachar. Y aún más, es de tal naturaleza el tamizaje al que hace alusión el señor periodista, que existe también concaptenadamente una mesa de corrupción judicial que a cargo el doctor Marcelo Merlo y la doctora Sobeida Aragundi, de tal naturaleza que si tienen alguna queja contra alguno de los funcionarios que estarían en aptitud de retornar en cuestión de corrupción judicial, los ciudadanos con absoluta frontalidad pueden denunciarlos. No obstante, no está por demás recalcar que el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la resolución 037 estableció con claridad responsabilidades penales por el manejo abusivo de la justicia, por el hackeo de sentencia, caso del doctor José Rafael Núñez Rodas, que pese a existir informes periciales determinantes, los obviaron y le destituyeron acusándole de cosas que no correspondían. El caso del ingeniero Ayerbe, que también se determinan responsabilidades y manipulación evidente de la justicia y se determinan delitos. En el caso del doctor Carlos Lozada, notario, que ganó con las mejores notas, pero para favorecer a uno, le sacaron de manera infame al señor. El caso de la doctora María Auxiliadora Bravo, que pese a su discapacidad, no tuvieron óbice en perseguirla de manera malvada. Y el caso de jueces que resolvieron en derecho constitucional, la doctora Elena Ortega, el doctor Parísio Arízaga, el doctor Jorge Villaruel, y pese a que es cuestión constitucional, que la propia corte determina que jamás puede intervenir justicia ordinaria, sino únicamente acusar cualquier error. La corte constitucional al Consejo de la Judicatura se erigió en juez absoluto para perseguir, para sancionar, para defenestrar. Y además, no está por demás señalar que los vocales del Consejo de la Judicatura únicamente fueron cesados. La cesación para su conocimiento, señores, no es sanción ninguna. Al extremo que ellos no tienen tacha, mañana pueden concursar y nuevamente manipular las cosas a su antojo. ¿Sí? Y por eso estamos aquí, por eso es mesa de verdad y justicia. Todos los exjudiciales con sobrados méritos y conocimiento pueden hacer valer los derechos y determinar las vulneraciones evidentes que la propia Corte Constitucional ya lo señaló. Y tal es así que si los casos, muchos de ellos ya están en Corte Interamericana de Derechos Humanos, si esos casos llegan, la afectación, la reparación económica que nos toca pagar a todos los ecuatorianos es ingente y desde luego la propia Constitución señala que ningún funcionario público está exento de responsabilidad, ya sea por acción o por omisión en el cumplimiento de su misión, ¿verdad? Y lógicamente, si el Estado está obligado a reparar económicamente por los atropellos, igualmente tiene que ejercer el derecho de repetición en contra de todos los intervinientes, de todos los que violaron los derechos. ¡Presos ya al preso! ¡Presos ya al preso! ¡Presos ya al preso! Finalmente, por favor, Enrique Alcibar. Un momentito, solo un momentito, por favor. Es para decirles que el informe de participación ciudadana fue remitido a la Fiscalía tanto por el Consejo de la Judicatura, por el Consejo de Participación Ciudadana, por la Comisión Nacional Anticorrupción y extrañamente ni siquiera les llaman a reconocer la firma y rúbrica. Como se dan cuenta ustedes, la lucha cívica contra la corrupción no tiene asidero porque los tentáculos de los que manejaron la justicia están intactos y a los beneficiarios de todos esos atropellos no les conviene que regresen jueces, notarios, desjudiciales honestos y decididos que no tengan temor a nada. Eso no les conviene a nadie. Muchas gracias a la doctora Cadena. Damos paso, por favor, a Enrique Alcibar de Radio Huanca Vilca. Me hubiese gustado preguntar sobre el tema de ustedes, señores jueces destituidos. Lamentablemente tengo que preguntar y no porque sea chismografía, ¿no? sino porque hace poco hubo una rueda de prensa y usted la conoce, señor Marcelo Merlo, en donde se enfocaron varios temas. Yo voy a ir por dos temas, por el video que apareció en la noche de ayer y en donde la periodista, si no me equivoco, dice que utiliza documentos del Consejo de la Judicatura en donde no certifican que la señora Paulina Aguirre, porque básicamente ese fue el video que apareció, diera pruebas teóricas y psicológicas. Ella nos entregó documentos en donde está certificado que ella dio esos exámenes. y se le pregunta respecto a quiénes tendrían que ver en esto. Pregunto yo, ¿ustedes entregaron documentos a la periodista que el día de ayer hizo el reportaje? Primer pregunta. Y la segunda pregunta es la siguiente. Esa la voy a grabar. es si ustedes, alguno de ustedes, fue a la Corte Nacional de Justicia, pregunto, no afirmo, tampoco ella lo afirmó, a solicitarse cambie la terna de la Corte Nacional de Justicia para tal vez integrarla o para que la integren amigos de ustedes. Gracias. Puntual, ¿verdad? Puntual. De ninguna manera, y lo afirmo categóricamente, ni conozco a la famosa periodista que hace esas afirmaciones y desde aquí se ha manipulado para que salga este tipo de… Yo fui el primer sorprendido cuando a través de un video que… ¿En la red social? Sí, que publicó Carlos Vera, creo, a las tres o cuatro de la tarde de ayer, anunciaba que se iban a producir unas informaciones de tal naturaleza respecto a la Corte Nacional, etcétera. Y, desde luego, pues, yo pedí, pedí porque como tenía una comparecencia, tuve una comparecencia hoy a las siete y media en Radio Sucesos, pedía relaciones públicas porque decía que eso iba a salir en CNN y yo tenía que preparar el material de las informaciones del día a día que hago de lo que viene haciendo el Consejo de la Judicatura, pedía relaciones públicas que me reporten de dónde está esa información y me reportaron a mí a las once de la noche, estaba ya medio dormido ni alcanzé a escuchar todo lo que usted decía. De ninguna manera tiene que ver el Consejo en este tipo de cosas. Más aún, yo insisto, yo desde hace cuatro meses sé todo lo que hay así, pero no me interesa porque esa atribución de la Contraloría y como es Contralor yo respeto a la Contraloría y le pedí al Contralor que acelere para que por órgano regular se establezca las responsabilidades del examen que había, que no había, que se tiene, que desapareció el sistema. Todos esos detalles entiendo que en el examen de Contraloría se establece. En absoluto. Y sobre la pregunta si han ido a la Corte Nacional de Justicia a pedir... Mire, yo he ido la última vez que yo fui a la Corte Nacional de Justicia. ¿Señor Icaí? Sí, claro que he ido a la Corte Nacional de Justicia. ¿Se cambia o no se cambia? Déjeme concluir. Yo fui a la Corte Nacional de Justicia para saludar a la doctora Paulina Aguirre y con quien... Aquí me parece una persona notable, una jurisconsulta de prestigio. Incluso le he enviado algunos libros míos en lo personal, la respeto. Y la aprecio tanto, digamos, no es que la aprecio tanto porque sería una mentira decir que la aprecio en este momento. La considero tanto que hasta le mandé un regalo una vez, algo que no sé si lo esté usando o no, digamos, pero dos veces que yo en la Corte han sido asuntos sociales. Sociales. Y jamás va a estar en mi ánimo, en mi mentalidad, ir a querer cambiar una estructura, una terna. Y le voy a decir por qué simplemente. Le voy a decir algo que todo el país me puede escuchar. Yo, yo, no estoy ningún interesado en que salga o no salga esa terna porque estoy desesperado por irme a Guayaquil, a regresar a mi universidad, a mi cátedra, a mis libros, a mis alumnos que me reclaman hasta con plantones. Y créanme que no tengo el menor interés en quien salga o no salga de esa terna. Peor voy a ir a gestionar alguna cosa de esa por el estilo. Así que, por favor, esas preguntas que alguien se las comunicó que me las haga, por favor. por favor, damos paso a la última pregunta de Andrea Grijalva de Diario La Hora. Buenos días, señor presidente. Voy a continuar con mi pregunta, buenos días. Usted ha mencionado, doctor Merlo, que no conocía de que la presidenta de la Corte Nacional de Justicia había hecho una solicitud de información de todo su expediente y la información de la evaluación y demás. pero en noviembre ella le envió un oficio directamente a su nombre pidiendo esta información. Quisiera saber si es que usted recibió este oficio o no lo recibió y si se dio algún tipo de contestación a este pedido. Y por otro lado, también quisiera saber si es que el asambleísta Suero hizo una solicitud de información exactamente igual sobre la evaluación de los jueces para presentarla al Consejo de Participación y que si su hermano fue integrado como el Director Nacional de Transparencia de esta institución. Usted me habla de un oficio enviado en septiembre. Todos los oficios que se envían acá se responden por órgano regular. Esa es mi respuesta. Todos los oficios que se envían acá se responden por órgano regular. Ese oficio tiene que haberse contestado. también queremos ser escuchados, no puede ser. ¿Y qué más? Silencio, por favor. Si es que el asambleísta Suero solicitó información sobre la evaluación a los jueces para entregarla al Consejo de Participación y si su hermano fue integrado como Director de Transparencia. Por favor. Todos los oficios aquí entran alrededor de dos mil oficios al día. Yo no leo los dos mil oficios. Directamente van al órgano regular a la dirección que corresponde. Así que se ha enviado a Suero o todos los asambleístas. Eso se despacha. Yo no tengo que ver. Yo me dedico a cosas más importantes. Por favor. ¿Alguna otra persona que quiera hacer una pregunta sobre este tema? Amanda Granda de Diario El Telégrafo. Doctor. Doctor, para que nos informe un poco qué ha pasado con los casos emblemáticos y en la actualidad con cuántos jueces trabajan en el país. No traje la lista justamente este ha sido un motivo muy importante de mis comparecencias de los medios. Nosotros tenemos en este momento un grave problema derivado precisamente de una resolución adoptada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que nos limitó la designación de jueces y la continuación de concursos. Y entonces como bien reclaman ustedes antes pues había unos jueces que no les sancionaban cuando debían sancionarles acá nosotros ha habido uno que otro caso de sanciones disciplinarias unas pocas destituciones pero no podemos reponer porque no estamos facultados para eso. De tal manera que este rato estamos bueno hay un promedio ideal de jueces a nivel de América Latina que son 12.12 se dice que en el Ecuador en este momento estamos inclusive con un promedio un poquito más alto 12.5 sin embargo sin embargo hay que considerar que hay una carga hay una falta de jueces en ciertas provincias frente a ese promedio ideal de 12 en algunas provincias hay un déficit de jueces ayer justamente en una comparecencia fui llevando no no esa información está solamente un poco en mi cabeza en cuatro provincias de litoral en Guayas en Manaví en Santa Elena y lo que era pues antes provincia de litoral Santo Domingo de Los Áchiles hay déficit de jueces y cosa curiosa hay exceso de jueces en provincias en donde son provincias pequeñas densamente pobladas hay exceso de jueces frente a la tasa de 12 hay un promedio de 19 de 18 de 17 y 16 en provincias como Cañar Bolívar Carchi primero en la sierra ¿no? y en Napo yo si justifico que el promedio sea más alto porque yo me he dedicado toda mi vida mucho a los números y cuando alguien decía que ¿qué hace pues en el Consejo de la Educatura un señor que no es un abogado en el libre ejercicio que debe dominar todas las materias dije un ratito pero aquí en el Consejo de la Educatura es gobierno y administración y eso implica tener un conocimiento mucho más amplio hice un estudio que no se le ocurrió hacer a nadie antes que también y en respeto a ustedes señores jueces no se puede decir la meta es 12 por provincia y entonces en el oriente tengamos 12 por provincia porque en provincias grandes y con una densidad poblacional muy baja 10 habitantes por kilómetro cuadrado en las provincias orientales en Pichincha 70 entonces claro una comunidad está bien distante de otra y entonces tiene que haber una densidad mayor de jueces porque si les ponemos solo ese número de 12 los ciudadanos tendrían que hacer unos recorridos inmensos para que se les atienda entonces hemos hecho un análisis global esa es la realidad y ahora estamos tratando de corregir todo eso muchas gracias al doctor Marcelo Merlo con su intervención damos por concluida esta rueda de prensa agradecemos a todos ustedes la presencia los jueces necesitamos ser escuchados la palabra para eso estamos aquí nosotros sí claro señor doctor Marcelo Merlo doctor Aquiles Regaíl Beatriz compañera Yerba y Manuel compañeros aquí presentes me ha gustado lo que dijo el doctor Merlo que si cuando ellos se vayan esta mesa se trata de desaparecer habrá arderá Troya yo creo que todos los que estamos aquí lo acompañaremos en ese si es posible para llevar el fósforo doctor yo creo que así es usted la gasolina bienvenida soy Manavita soy de Chone y nos preocupa sobremanera antes de venir acá sabemos que en esta intervención la vamos a hacer dirigida para usted doctor Merlo que nosotros tenemos unas acciones presentadas unas demandas presentadas en los tribunales contenciosos del Ecuador concretamente en Manaví en mi caso y auto para sentencia está hace cuatro años que decepción que decepción y no solamente para los jueces que fuimos instituidos para la ciudadanía yo hace poco estuve en Puerto Viejo y veía una abuelita que reclamaba el derecho de su sueldo que no se le han dado hace muchos años de 70 años y adónde está la resolución de ustedes que dijeron vulnerabilidad las embarazadas las descapacitadas los de tercera edad en eso estoy incluida yo doctor permítame decirle que está haciendo el consejo de la judicatura también para sancionar pues si a nosotros se nos sancionó por una manifiesta de negligencia cuatro años para autorresentencia esos jueces ya deberían estar instituidos y desde ya le digo que aquí habíamos Manavita fue instituido y en mi causa son tres causas autopresentencia 187 2013 356 2013 y 06 2014 por favor con sinceridad le digo a mis compañeros antes de venir acá y al doctor se lo dije en Manaví ya no quiero andar en esto ¿por qué? porque yo mismo me estoy incriminando lo que estoy sufriendo yo por esto que fue decepcionante y es más el consejo de participación ciudadana le ha mandado un informe a usted dirigido doctor Merlo y hay dos informes uno por la comisión de transparencia de la comisión de participación ciudadana y otro por por el propio consejo de participación ciudadana y le dicen que en el caso de la doctora María Auxiliadora Bravo Zambrano hay indicio de responsabilidad que ya sí metió la justicia porque hay un oficio que el director provincial de la judicatura de Manaví de esa época mandó que la corte provincial de Manaví Rafael Salto mandó a pedido y eso lo saben ustedes sabe Beatriz compañeros esto es público ese informe está en su despacho doctor por favor si es someterme a una mediación me someto porque ya no quiero andar en esto y yo creo que mi compañero tampoco por favor en concreto en concreto en concreto somos estamos a una resolución de mediación que ustedes están en la facultad nos permita que nosotros los jueces como usted ha dicho la justicia yo siempre puse si usted revisa mi expediente hace siete años mi demanda yo puse también que triste saber que en la casa de la justicia se atropella la justicia usted lo dijo hoy día de otra manera así es recuerde ustedes para terminar doctor que Dios es el juez en el cielo y nosotros somos los jueces los de la tierra o sea nosotros se nos hizo esto que no sería los otros ciudadanos ya le hizo gente metió la mano a la justicia doctor y tengo evidencia en lo que usted tiene mi expediente gracias a usted compañero y viva adelante la lucha por nuestros derechos el juez el juez el juez el juez permítame por favor un segundo este juez que durante cuatro años está pidiendo que debería ser destituido y presente la denuncia para que cuando llegue a la elección disciplinaria se resuelva que fuera conveniente y si eso llegara acá aunque me acusen ojo de que estoy prevaricando ese juez que durante cuatro años no le ha resuelto el problema yo pedí la destitución de él doctor Merlo yo presenté dos denuncias una en contra de jueces corruptos encabezados por Jaime Enríquez se inadmitió se archivó presenté apelación y tomó más de tres meses hasta que finalmente se inicie el sumario administrativo y me dejaron fuera del caso siendo yo el denunciante he presentado documentación a usted señor presidente para que se repare esa acción el denunciante tiene derecho a ser actor estar pendiente de lo que está pasando en ese caso doctor Regair presenté la denuncia a tres jueces nacionales incluido el famoso doctor Tinajero está en trámite él y sus colegas retuvieron mi caso por cuatro años pero le viene algo más hay más sorpresas sobre ese tema es el caso emblemático número uno del consejo de participación ciudadana responsabilidades penales para Gustavo Yalc el pleno del consejo varios directores nacionales administradores de justicia jueces que difícil se ha hecho procesar como será para nuestro pueblo y para los usuarios del país para los jueces aquí presentes que se ha hecho tanta injusticia agradezco doctor Merlo doctor Rigail por haber respaldado la conformación de esta mesa sustentarla para que sea permanente y que sean las víctimas los que impulsen se responsabilicen y sigan adelante hasta que encontremos la verdad sin la impunidad el sistema provocó para que rápidamente cuando se presenta denuncias en contra de ellos queden la impunidad Enríquez tenía 20 procesos sumarios administrativos y uno de ellos que implicaba a 10 sólo recibieron el testimonio de Enríquez y rápidamente archivaron el caso en cambio otros rápidamente se activan y destituyen a la gente servidores judiciales de oficio instantáneo inmediato debo debo reiterar y aprovechar esta ocasión porque a lo mejor es de las pocas y últimas ocasiones en público debo reiterarle a usted doctor Merlo nuestro agradecimiento en el tema 30S perseguidos políticos mesa de la justicia y la verdad y coincido con usted hasta el último segundo siga tomando decisiones que hay gente observando en el país y respaldará esas decisiones muchas gracias en este momento las autoridades tienen que retirarse por motivos de agenda agradecemos a todos ustedes su presencia por favor nuevamente gracias a las autoridades de la mesa directiva Consejo de la Judicatura Justicia Independiente Ética y Transparente